Kroos, Bonucci, Pepe, Thiago Alcántara o Claudio Bravo son algunos de los grandes futbolistas que han decidido colgar las botas en los últimos meses. Y hoy vamos a hablar de grandes figuras, algunos de ellos leyendas que han puesto punto y final a sus carreras. Hoy hemos vuelto a invitar a la pizarra al crack de Alberto López-Frau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Te emite histórico, así que este cuadra bien. Entra de maravilla. Y además para hablar de grandísimos futbolistas que se han retirado los últimos meses, porque se han ido unos cuantos. Sí, bueno, me gustaría empezar por Toni Kroos. Pues venga, empezamos por Toni Kroos. Porque al final me parece que estamos ante uno de los mejores centrocampistas de la historia, sin exagerar. Lo ha ganado absolutamente todo, a nivel de club y a nivel de selección. Y es la jerarquía hecha futbolista. Y luego, pues lo atípico de marcharse. Ya no tanto por la edad, porque es verdad que ahora los futbolistas son mucho más longevos. Pero bueno, hay muchos jugadores que se han retirado a su edad, incluso antes. Sino por el momento de su carrera en el que se retira, ¿no? Porque es uno de los picos más altos de forma. Y en plena madurez. Entonces sorprende mucho, ¿no? Es una decisión muy meditada. Mucha gente comparaba con la retirada de Zidane. Y no tiene nada que ver, porque Zidane se retira jugando la final de un Mundial, pero con un último curso muy discreto en el Madrid. La 5-6 a Zidane físicamente le cuesta mucho. Y luego se pone bien para el Mundial y termina, pues probablemente, si no le expulsan al mismo meta, saber qué hubiera pasado en aquella final, ¿no? Y se hubiera podido retirar con su segundo Mundial. Pero físicamente la temporada fue dura para él. Pero es que Kroos se ha retirado en lo más alto de su carrera. Es verdad que él había avisado varias veces. Y creo que no nos lo quisimos creer. En el famoso Twitch con su hermano, con Félix, él había dicho muchas veces, ya hacía… Porque el Twitch lo tenían en los canales de YouTube… Es un podcast, más bien, ¿no? El podcast, perdón. En el podcast con su hermano, él ya había dicho muchas veces que él no se iba a retirar muy mayor. No, no, que él quiere dejarlo en todo lo alto. En todo lo alto. Y lo ha dejado muy arriba. Yo estoy convencido de que Luka Modric alguna vez también dijo lo mismo. No, pero bueno, Kroos ha cumplido con ello. No, no, pero Kroos ha visto y cumplió con ello. Es que, mira, justo estaba escuchando un podcast de Offsiders. No recuerdo quién es el futbolista que habla, pero es un jugador español que estuvo muchos años jugando en Rumanía, jugando en ligas un poquito más exóticas, y que todos los años decía, oye, yo ya me lo voy a ir dejando, ¿no? Y a partir de los 30, yo este año me lo dejo. Y siempre salía una oportunidad que le llamaba la atención y estiró mucho su carrera. Sí. Bueno, al final, tú puedes tener un plan, pero en un mundo tan volátil como el mundo del fútbol, pues muchas veces el plan puede ir por el aire. También ayuda a ser Toni Kroos, ¿no? Que al final ha tenido una estabilidad en su carrera tremenda por la clase futbolista que es. Decidió regresar a la selección para jugar la Eurocopa en su país y en cuanto terminó el torneo se retiró. Está nominado para el Balón de Oro. No sé... A mí me encantaría que lo ganase. Me encantaría primero porque es más habitual dárselo siempre a jugadores más relacionados con el gol y creo que eso es un poco injusto. Creo que por la categoría de futbolista lo merece y por su último año, es verdad que le van a faltar unos meses, claro, porque él ha dejado el fútbol en julio y todavía quedan unos meses, ¿no? Hasta el próximo mes de noviembre, diciembre. Pero yo creo que podría ganarlo perfectamente y aparte, nunca sabemos exactamente la gente que vota qué baremo tiene, ¿no? Porque al final esto son votaciones individuales de periodistas, o sea, quiero decir que y de entrenadores y de jugadores, pero al final, ¿qué ponderas? Pero, ¿ha sido importante en los títulos de su equipo? Absolutamente. ¿Ha jugado bien a nivel individual? Muy bien. Extraordinariamente bien. ¿Es un grandísimo jugador? También, bueno, pues le puedes votar, ¿no? No, y el voto de la popularidad, ¿no? Al final es una de las estrellas más rutilantes que hay en la lista. Comentábamos a ver con Alberto Rubio aquello de... Oye, es que si Messi hubiera entrado en la lista de los 30, ya solo por ser Messi se habría llevado muchos votos. Claro. Veremos dónde acaba lo de Toni Kroos. Y por cierto, el futbolista que hablaba en Offsiders es Pablo de Lucas. Ah, pues mira, apuntado queda otro de leyenda, leyenda. Venga, ya que hemos empezado fuerte, Pepe. También se ha retirado leyendaza del fútbol. 41 años. Homenaje muy bonito, por cierto, en este parón de selecciones en Daluz, antes del partido contra... Muy chulo el tifo, además, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a la altura de lo que es Pepe. Quiero decir, es que es un futbolista descomunal. Qué bueno que es un poco todo lo contrario, ¿no? Un futbolista que ha estirado su carrera en lo máximo posible, pero esto no le ha quitado lustre a la recta final. Se ha retirado estando a un muy buen nivel con Portugal, a un muy buen nivel con el Oporto, batiendo récords de veteranía en partidos de Champions y sobre todo en la fase eliminatoria. Y creo que un jugador que, a pesar de haber prolongado mucho su carrera, no nos ha dejado la sensación de, oye, le han sobrado temporadas. No, no. Lo que más está cogido es su retirada. A mí lo que me extrañó fue que se marchase tan pronto a Turquía. Yo creo que le quedaba fútbol en la máxima élite a Pepe. No sé si en el Real Madrid, pero sí en la máxima élite, como después... No, y en el momento que se va del Real Madrid, yo creo que también le quedaba fútbol. Lo ha demostrado después. Sí, sí. Eso voy, pero no sé si en el propio Real Madrid. Eso voy, pero no sé si en el propio Real Madrid. Es decir, no sé si tenía hueco con ese Real Madrid, pero sí en la máxima élite. Yo creo que en la rotación de centrales hubiera tenido hueco. Luego, al final, Varane fue bastante a menos y Sergio Ramos tuvo bastantes problemas físicos. O sea, yo creo que hubiera podido seguir jugando, no sé si titular indiscutible, pero con relativa continuidad en el Madrid, además con más experiencia. Lo que ha mantenido es un nivel físico y una punta de velocidad sorprendente. Es verdad que él es una persona muy fibrosa, una persona de compresión delgada, una persona muy elástica, que todo eso te ayuda a la hora de alargar tu carrera, pero en una posición tan exigente como la de centrales, sobre todo cuando juegas muy lejos, a muchos metros de tu portería… Él cambia la posición de centrales en el Real Madrid. Claro, con él, el Madrid podía jugar a 40 metros de su carrera. Luego llega Varane y luego llega Militao. Es decir, que el perfil ha sido… Eso es, eso es. Y uno de los primeros traspasos millonarios de verdad por centrales. Es el caso de Río Ferdinand, por ejemplo, también en Inglaterra. Pero cuando se pagaron 30 millones por Pepe, había gente que no lo entendía. Cuando llega el Madrid, era un jugador bastante desconocido para el gran público, se pagaron 30 millones de euros, recuerdo que parecía una salvajada en el año 2007. 30 millones Pepe, y mucha gente decía, ¿quién es Pepe? Bueno, pues luego el rendimiento que llevaba… Bueno, aparte había mofa, porque se llamaba Pepe, que era como… Se ha gastado una millonada, un tío se llama Pepe. Uno de los mejores centrales de la historia, creo que ya estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Uno de los mejores, un nivel altísimo, leyenda, insisto. Sí, sí, sí. ¿El mejor del siglo XXI? Uf, qué difícil es. En una lista de los 10 mejores estás seguro… Qué difícil es igual. Y en un top 3 también, ¿eh? En un top 3 yo creo que también, ¿eh? De los mejores, sin duda. Es que el mejor… También va muy en gusto, ¿no? Eso. Pero sí, sí, de los mejores indiscutiblemente. Bueno, ya que estamos con jugadores que se retiran, a ver qué pasa con Ramos, que está súper duro en el aire, que es otro que puede estar en esa nómina. No está en esta lista, porque de momento no está confirmado. De momento no, confirmado. Pero, bueno, otro nombre, venga, a ver, que seguimos destacando. En otro nivel, pero creo que hay que ponerlo en valor, sobre todo con lo mucho que ha sufrido este chico, Sergio Asenjo. Es otro que se ha retirado. Cuatro lesiones de cruzado, que parece un ejemplo de superación bestial para un guardameta que aún así ha seguido, yo creo, luciendo a buen nivel. Tengo por aquí el dato de los partidos en primera división que ha jugado, que son 309 partidos en primera división de Sergio Asenjo. Lástima las lesiones, insisto, pero oye, el palvarez que se le ha quedado a Asenjo, nada mal, ¿eh? Tres Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey, una Liga en segunda, un Euro Sub-19 en el 2007. Chapo por la carrera de Sergio Asenjo. Esta semana escuchaba a Carolina Marín en Badminton, que son tres ya los que lleva y con el esfuerzo que ello supone, Canales me viene a la cabeza, no sé si fueron tres o tres seguro, en el cuarto tengo la duda, Valerón también tuvo dos o tres. Sí, extraordinario. Y para un portero además, bueno, para cualquier jugador de campo también, pero para un portero que te tienes que impulsar, que tienes que saltar, que tienes que... Es muy difícil, es muy difícil para la confianza, para todo también y ha tenido un mérito extraordinario y ha sido... Bueno, en España siempre ha habido unos porteros en una categoría sensacional de primerísimo nivel y del segundo escalón y yo creo que dentro de los del segundo escalón ha tenido una carrera extraordinaria y ha superado cuatro lesiones de cruzado que muy poca gente, muy pocos deportistas, muy pocos seres humanos podrían recuperarse de eso para seguir jugando y compitiendo en la élite. Otro portero que se ha retirado, es Claudio Bravo. Sí, no, portero con más partidos en la historia del Villarreal. Al final, es cierto que no es la historia más centenaria, la del Villarreal, al menos no en la élite, pero ahí está el dato y claro, yo creo que lo único que le faltó por hacer a Sergio Asenjo es marcar un gol, cosa que sí que hizo Claudio Bravo. Bien, bien helado, bien helado. Cuando era portero de la Real Sociedad, no recuerdo el rival, recuerdo que era un partido de la Noeta, pero no recuerdo el rival, aquel gol de falta de Claudio Bravo. Todavía en segunda división. Porterazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porterazo. Además, es un portero que pese a que su carrera es muy longeva, ha tenido mucha estabilidad en el fútbol de clubes, son varias temporadas en la Real Sociedad, lo ha aguantado mucho en el Barça, ese periodo en el Manchester City que… Alnástec de Tarragona. Alnástec de Tarragona, ahí está. Era fácil de encontrar, ¿no? El tanto de Claudio ha aparecido en la primera. Gol Bravo, ya no. En la primera a buscar. Sí, sí, sí. Y luego este último periplo con el Betis, mi sensación es que se ha quedado buscando alguna oferta interesante, yo creo que estaba esperando a Colo-Colo para regresar un poco a sus orígenes y no ha aparecido esa oferta, acabó la temporada con el Betis, jugó a la Copa América y ha decidido retirarse. La carrera a nivel de clubes es muy buena de Claudio Bravo, son casi 300 partidos en la liga, por ejemplo, pero claro, yo creo que la carrera con Chile, son 150 partidos con Chile, el capitán de la mejor generación de la historia de Chile. Y dos Copas América consecutivas, 2015-2016 y que dos finales y sobre todo la de 2015 que forma de jugar al fútbol tenía aquella selección chilena de San Paolo y yo creo que el juego de pies ha sido muy importante en la carrera de Claudio Bravo, hablabais antes de lo del City, pues eso le llevó probablemente al City, efectivamente, y en el fútbol moderno pues los porteros tienen que jugar bien con los pies o manejarse, fue absolutamente fundamental y en eso Claudio Bravo era francamente bueno. Ya es una condición imprescindible que tienen que tener los porteros en la máxima élite. Este no se ha retirado todavía, pero se va a marchar en enero, él mismo lo confirmó, Jesús Navas, tenía que estar en este repaso. Vaya carrerita el palmarés es un mundial, una carrera que se desfonda, ¿no? Sí, sí, un mundial, dos holocopas, una Nations League, una Supercopa Europa, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Premier y dos Carlin Cup. Casi nada, ¿eh? Si tú eres campeón del mundo y campeón de Europa con 14 años de diferencia, eso está diciendo algo ya. Total. O sea, es que es alucinante. Y un jugador que en el tramo final de su carrera cambió de posición pasados los 30 años bien pasados, se reconvirtió de extremo a lateral y ha conseguido ser internacional, volver a la selección otra vez como lateral derecho. Y siendo un gran lateral derecho. Y siendo un gran lateral derecho, cumpliendo muy bien en defensa y llegando arriba y poniendo lo que ha hecho siempre balones extraordinarios. Y yo tengo la sensación de, como es un futbolista al que le falta un puntito de carisma, no se le reconoce, pero estos récords de los que habla Alberto están a la altura de Maldini, Buffon, este tipo de futbolistas que han estado en la élite 20 años al máximo nivel. Y luego también con una historia de superación personal, acordaros que Jesús Navas le costaba salir de su entorno, de hecho al principio no iba con la selección porque le costaba salir, viajar y al final, bueno, pues quieras o no, seguramente lo tuvo que trabajar con psicólogos, lo consiguió superar y ha sido pues uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol español, podemos decir sin miedo a equivocarnos, ¿no? Leyenda, leyenda absoluta, por supuesto del Sevilla, pero del fútbol español en mayo. De hecho, el Sevilla es el jugador con más partidos en la historia del Sevilla, el bueno de Jesús Navas, aún activo, pero lo dejará en el mes de énero. Otro que se ha marchado, creo que podría haber tenido mejor carrera de la que ha tenido. Se ha tenido un carrerón, tiene dos Champions, Thiago Alcántara, también se ha retirado, tiene dos Champions, una con el Barça, una con el Bayern, a mí el Thiago que más me gustó fue el del Bayern, el del Bayern de Flick. La Champions de 2020, la de la burbuja. Un Thiago muy dominante con balón y es el que luego ficha el Liverpool. Se me ha quedado corta la carrera de Thiago para las condiciones que tenía. Sí, de acuerdo. Me parece que un futbolista con esa calidad individual para jugar en medio campo desplazando balones de 70 metros al pie con esa visión de juego, primero ha tenido muchísimos problemas físicos, han sido una tónica recurrente a lo largo de toda su carrera y para mí le ha faltado constancia en la élite. Probablemente a lo mejor motivada por lo físico, pero es que de facultades iba tan sobrado, Thiago Alcántara tan sobrado, pocos centrocampistas he visto yo con esa calidad individual de verdad. Y luego ves la carrera y a mí se me queda cortita. Es que al final yo creo que nos ha faltado una última etapa donde él haya podido disfrutar del fútbol. Es como si Cazorla se hubiera retirado cuando se le agravó el problema del tobillo y que no hubiera vuelto nunca al Villarreal. Eso te deja un sabor más amargo, pero estamos ante un futbolista descomunal al que le ha faltado algo de continuidad, pero ya cuando Guardiola se va al Bayern y el primer verano dice, oye, ¿me ficháis a Thiago o no quiero a nadie más? Quiero a Thiago Alcántara. Ya te pone un poco en la perspectiva de la calidad de futbolista del que estamos hablando. Hay otros de un nivel muy alto que se han retirado. Siasny, por ejemplo, hablando de porteros, también ha colgado los guantes. En este caso está el caso de Rubén Castro, que también se ha retirado. El máximo goleador de la historia de la segunda división. Tercer futbolista con más partidos en la historia del Betis, solo por detrás de Arzu y de Joaquín. Casi nada. Palabras mayores son 196 partidos entre 134 encuentros de segunda división. Bonucci también se ha retirado en los últimos meses. Grandísimo central, el bueno de León Bonucci. Jerarquía en estado puro. Bueno, Bonucci y Chiellini son los últimos de la estirpe de centrales italianos de toda la vida. La última Eurocopa que gana Italia en 2012 se entiende desde... Perdón, en 2012. En 2020, en 2021. Se entiende desde ese triángulo defensivo con Bonucci y con Chiellini. No, extraordinario. Bonucci ha sido... Además, completísimo porque en el juego aéreo ha hecho muchísimos goles de cabeza. Iba muy bien en las dos áreas. Elegante, con lanzamiento en corto y en largo. Claro, un desplazamiento largo muy bueno. Con categoría para jugar de central y de hombre libre antiguo porque para ir al corte mucha salida al equipo desde atrás. Extraordinario. A mí me encantaba. El bueno de Bonucci que ha decidido colgar las botas. Y tenemos también entrenadores. Nahuel, ¿está el caso de Ranieri? Sí, 72 años después de cumplir objetivos nuevamente con el Cagliari que decidió decir adiós. Sobre todo en España con el caso del Valencia. Mister Rinaldi como le llamaba Paco Roch en su presentación. Lo tenemos muy presente y creo que sobre todo el resarcirse en una mala etapa cuando le echan a los cuatro partidos del seleccionador de Grecia y acaban en Leicester contra todo pronóstico y ganan a la Liga. Esa historia es fantástica. Sí, es espectacular. Luego el tramo final de carrera de Ranieri ha estado muy bien. Yo creo que sin grandes batacazos, sin ninguna historia como esta de Grecia que le dejaba muy tocado en su día. Así que bueno, se ha podido despedir por todo lo alto así que mitazo. Y ya queda lejos pero cuando llega al Valencia un Valencia muy convulso tras la época de Valdano, Luis Aragones y tal. Llega al Valencia hace un gran Valencia Valencia pre-Cuper y pre-Benítez pero hace un buen Valencia que... En Valencia siempre se dice aquello que Cooper recoge la herencia de Ranieri y considera la Copa del Rey. Claro, la Copa del 99 aquel golazo de Mendieta al Atlético de Madrid en la cartuja. En el tema de los entrenadores también hay que apuntar el nombre de Klopp con este riesgo. Sí, porque no lo dejó muy claro. Dejó hace cosas dos meses aquella declaración de bueno esto es todo para mí como entrenador ya ha entrenado a los mejores clubes del mundo tiene 57 años Jurgen Klopp que de forma oficial le ha confirmado que no va a entrenar esta temporada y que veremos si vuelve a entrenar aunque en este parón de selecciones va a volver al Borussia Dortmund para entrenar a Blasikowski y a Pisek. He visto una foto con el Sahin. ¿He visto la foto? Sí, sí, sí. Van a hacer un partido de leyendas un homenaje a dos de los tres polacos que hicieron grandes al Borussia Dortmund. Obviamente falta Robert Lewandowski. Ojalá vuelva el bueno de Klopp a los banquillos que es uno de los mejores del mundo y uno de los mejores en los últimos años. Más nombres que tenemos para destacar de retiradas en otro nivel en otra dimensión pero hay varios. Skoda Mustafi campeón del mundo con Alemania futbolista en ese momento muy polivalente que luego se consolida con Otamendi en el Valencia hace la temporada bestial. Creo que ese rendimiento nunca lo volvimos a ver el de la 14-15 de Mustafi en el Valencia luego futbolista del Arsenal acabó jugando en el Levante que llamó bastante la atención en su momento. Tengo por aquí también Miguel Veloso que se ha retirado en el Pisa y se ha metido en el staff del propio Pisa. ¿Qué edad tiene Miguel Veloso? Debe tener 37. Lo buscamos rápidamente. Mientras hemos hablado del este de Ranieri le está pasando la vida muy rápido. Miguel Veloso tiene 37 años. 38. 38 años. Del 86. Le hacía mucho más joven. Fíjate. Siempre ha sido un porte medio centro zurdo de bastante calidad. El nivel de clubes hizo peor carrera de la calidad que tenía. Al final esa Portugal de 2012 con Pablo Vento Miguel Veloso Joao Moutinho y Raúl Meireles eran espectaculares. Yo lo recuerdo en el Genoa por ejemplo. Dinamo de Kiev también. Hemos hablado del Leicester de Ranieri y tengo por aquí a Marco Brighton. Titular en la liga que ganó el Leicester con Ranieri. Yo creo de esos actores secundarios porque vio mucho Vardy, Kanté, Marés pero el Bradito hizo un... Jugaba en la banda izquierda hacia adentro siendo diestro me acuerdo y se sumaba al mediocampo y el centrocampista pues sí un complemento muy bueno. Tengo por aquí Joe Hart al que le escuchaba unas declaraciones hablando de ese verano en el que Guardiola llega al Manchester City y le dice oye Joe no cuento contigo era capitán era el portero titular entonces de Inglaterra y él dice que lo entendió perfectamente que él al final sabía que de alguna manera estaba riniendo por encima de sus posibilidades y que sabía que ese juego de pies que Guardiola pedía no se lo podía dar y que acaba haciendo una carrera un tanto extraña etapas en el Torino también en el Celtic de Glasgow bueno mola mucho Joe Hart uno que se va a final de temporada que todavía no se ha ido pero se va a marchar es Dries Mertens que me ha parecido un grandísimo jugador pues en el Nápoles jugando de delantero centro sin serlo estuvo a un nivel espectacular de hecho es el máximo goleador del Nápoles aparte un delantero con una capacidad para sacar el disparo en nada en dos segundos un espacio reducido con cualquiera de las dos piernas fantástica y sí sí me parece una gran carrera la de Dries Mertens se habla poco de lo bueno que ha sido Dries Mertens estoy de acuerdo cuando él llega a Nápoles siendo un extremo muy extremo claro por eso digo una conversión parecía a la de Depay a la de Van Persie en su día también correcto nivelazo con Sarri yo tenía por aquí uno que típico caso jugador muy media punta acaba siendo más centrocampista se ha retirado este verano Haris Medunjanin auténtico mito en el Valladolid me acuerdo que estuvo aquí en la liga española en el bosnio también en el deportivo surdo y en el depor muy irregular muy muy irregular pero mucho talento que yo no lo recordaba fue dos veces campeón sub-21 con Holanda porque él empieza ahí en países bajo su carrera y luego es mundialista con Bosnia la primera vez que se meten en un mundial esa generación también con Pjanic con Edin Seco y compañía se ha retirado a los 39 ascendiendo al Castellón a segunda división un Castellón que tiene ahora mismo propiedad también neerlandesa que por eso se entiende en fichajes como el de Medunjanin me gusta me gusta está también el de Nicola Kalinic que aquí en España lo conocemos por su paso en Atlético de Madrid le queda muy bien el traje ahora sí ¿no? le sienta como un guante yo tengo una historia con Kalinic casi me atropella a la historia del Artemi Francki cuando estuve en el Erasmus en Florencia menos más que es una anécdota y no una historia porque se quedó en una anécdota claro estaba en Florencia hizo el Erasmus en Florencia iba a los partidos de la Fiorentina iba acreditado con un medio Underground Football del Granidad de Tipras por aquel entonces iba a los partidos y recuerdo salir yo iba despistado seguramente fue culpa mía iba despistado con el móvil y él salió con un coche bastante grande si me hubiese golpeado con ese coche me hubiese hecho bastante daño y bajó la ventanilla y me preguntó que si estaba bien y le dije sí sí perfecto claro cuando yo vi que era Kalinic dije ostras qué impresión mira ya tengo anécdota para contar en unos años en la radio y a mí me gustaba mucho me pareció un gran delantero era que en Atleti no rindió salvando las distancias intentaba practicar el fútbol parecido al de Diego Costa era un delantero para ir al espacio para buscar en el largo y sí y luego tuvo una época en la que de cal a gol estuvo bastante afortunado en la acción fue un jugador importante un caño era bueno de Nicolás era rapidito además al espacio sí sí ¿alguno tenerme para cerrar Nahuel? sí tengo una historia bueno se ha retirado José Juan portero mítico campeón de la Kings League con nuestro amigo y de Nelche si no recuerdo mal también eso es se lo ha dejado y luego una historia de estas que mola Andreas Lute portero del Bochum se retira la pasada temporada él es canterano del Bochum ha hecho carrera en equipos muy modestos de Alemania la temporada pasada con el Bochum pasándolo mal en el mercado invernal vuelve al club el equipo se mete en el playoff por el descenso pierde 0-3 el partido de ida en la vuelta ganan 0-3 al Fortuna Düsseldorf y en la tanda de penaltis detiene dos balones y en la entrevista pospartido dice oye chicos yo hasta aquí lo dejo he cumplido con mi cometido me ha gustado me ha gustado la historia para cerrar ya para finalizar ¿alguno de los que hemos destacado veis como entrenador como director deportivo o como comentarista? que son las salidas más habituales de los jugadores con Thiago ya lo empezamos a ver sí, con Thiago parece que Thiago ha encaminado a estar en un cuerpo técnico Kroos no parece no parece está más comentarista igual y esporádicamente quizá da la sensación de que él lo que ha querido es alejarse un poco del fútbol me retiro como jugador y quiero vivir y hacer otras cosas pero bueno es que también es difícil de saber pero Jesús Navas le veo cierto punto de timidez para entrenar igual más en un despacho en un despacho sí no acabas de ver no parece ninguno como en la guardiola que según sabías que iba a ser entrenador porque le veías como jugador y era un entrenador en el campo no da el perfil ninguno Claudio Bravo sí podría ser hay pocos porteros entrenadores no abundan dentro de la categoría de los jugadores no abundan los porteros entrenadores Abel Resino por ejemplo sí Dinozov hay un portero hay un caso de Italia que me está fallando pero bueno en Italia yo creo que es donde más habitual está siendo ver a exfutbolistas metiéndose a entrenadores por lo de Bonucci bueno os imagináis a Pepe de entrenador bueno molaría mucho un equipo de Pepe ¿cómo sería un equipo de Pepe? un equipo con Pepe que le pasara como Paco Gémez que sea como muy ofensivo después de haber sido central aguerrido con balón bien pero sin estridencias todo lo contrario pero luego a veces fijaros Pirlo que pensábamos que iba a ser un entrenador maravilloso de aquel Andréa Pirlo en el campo y fijaros la trayectoria que lleva Andréa Pirlo como entrenador el pobre por cierto ni ala de Xavi claro por ejemplo o Pipo y Chagui por ejemplo porque bueno Xavi ha ganado una liga pero me refiero con todo el estilo de juego no no que si que si por eso digo que luego es que luego no es tan fácil como fútbol de Gémez y este estilo de juego así más tocón muy agresivo casi kamikaze mola mucho su anécdota con Tosak que se ve que un día está entrenando con molestias en la pierna derecha y dice mister que me duele cuando le he pegado con la derecha y Tosak le contesta Paco a mí me duele cuando le pegas con las dos a mí me duele verte pegarme con las dos le dijo le dijo John Benjamin Tosak me parece la mejor contestación de la historia y es el mejor cierre que podíamos tener para este contenido gracias Alberto López Fraga a vosotros siempre un abrazo